Volvemos a esta tan bonita sección que tenemos ahí con el buen camaleón que eran los cuates de provincia Donde hacíamos enlaces con la bandita Y pues una de las bandas que viene pegando bastante fuerte en el bajío, Leslie Carrillo Por si no has tenido la oportunidad de toparlos Es buen momento para que este fin de semana vayas y puedas verlos en vivo con la única presentación que tendrán en el DF Pero pues para que nos platique más sobre el proyecto tenemos en la línea al buen Paquirri Él es voz y bajo de la banda de Ska, Los Malas Palabras ¿Cómo estás Paquito? ¿Qué tal mi Alan? Muy bien, aquí es un placer poder estar en tu espacio Sabemos que de tu apoyo y la verdad se agradece mucho todos estos tipos de espacio Y pues contento también de poder estar en esta entrevista contigo mano Pues platícanle para toda la banda del Ska Place que los orígenes de Los Malas Palabras ¿Dónde es que nace la alineación? ¿En qué año? ¿Y cuánto tiempo llevan tocando? Pues mira, la alineación ha tenido varios cambios, ¿no? Como todas las bandas, ¿no? Este, empezamos hace casi dos años y medio En, por ahí del 2014 Con el trompetista que es el Rojo y su servilleta Empezamos sacando algunas rolillas y planeando el programa, ¿no? Como que la base Y, este, pues nos dedicamos a escribir lo que pasa en la vida En lo que pasa en nuestro México hermoso, ¿no? También lo que pasa, pues, en cada una de nuestras situaciones personales Y, este, pues, el proyecto a crecer Empezó a llegar gente, pues, muy chida, ¿no? Unos músicos muy, muy chidos El sax, el pollo El snooping, la guitarra O a ver la alineación ahorita, ¿no? Porque decir todos los que han pasado, pues, es medio Medio larga la cosa Pero está el Snoopy en la guitarra El Johnny ahorita está Nueva incursión que está en los En algunas percusiones El Maho en la batería El Rojito, como te decía, está en la trompeta Pecha, que está en otra trompeta Y Jera, que es otra guitarra, ¿no? Que también acabamos de conseguir Y ahorita está entrando un camarada Que se está aplicando en los teclados Que es el Eric Y, pues, vamos, como te decía Y vamos, tocando juntos Bien, bien, vamos para dos años, ¿no? El Projito empezó hace dos años y medio Y tocando juntos Ya vamos, en abril cumplimos dos años En abril del año que entraban ¿Por qué decían ustedes nombrarle a la banda Los malas palabras? Leía por ahí en algunas declaraciones Que era como Esa parte de Son como la parte incómoda, ¿no? Lo que no se dice Es por la decisión que decidieron tomarla Ponerla así a la banda Sí, así es, carnal No creo que es por léperos Sé que también son medio léperos, ¿no? Pero Este Es más que nada Por Esta Voz incómoda, ¿no? Que Muchas veces no le agrada A cierto sector, ¿no? A cierta A cierta gente Que Se incomoda Que le digan la neta O te incomoda Que Te protestes O te incomoda Que hables de temas A lo mejor hasta tabús Y este Pues es más que nada Por eso, ¿no? Queremos que nuestra Nuestra voz se escuche Independientemente de a quien le guste A quien no Eh Queremos expresar, ¿no? Más bien lo que sentimos Y lo que pensamos Es por eso El El nombre que le pusimos No Los malas palabras Actualmente cuentan con Con un Un EP Digital No No Este Es la única forma En que pueden acceder la gente O tienen versiones físicas De este disco Sí, mira También tenemos ahorita Versiones físicas De hecho Se nos acabaron, ¿no? Teníamos ahí algunas Algunas copias Eh Y nos pueden encontrar O sea No hay problema Ahora que vayamos a A Más adelante Que platicemos De nuestras Movidas que tenemos Vamos a tratar de llevar Algunos ejemplares Para Pues regalar a la banda, ¿no? Y no tanto así como Hacer negocios Y nos regalar Y que nos escuchen, ¿no? Estamos ahí en el SoundCloud Eh Igual nos pueden buscar Como los malas palabras Y pues en YouTube, ¿no? Y Facebook Igual nos pueden encontrar Como los malas palabras Ustedes este año Estuvieron moviendo Bastante Estuvieron De las fechas Más recientes Que tuvieron Fue Tocar ahí En la presentación Que tuvo De Locos En Querétaro Además de que son Una banda Bastante combativa De esas que les gusta Salir fuera De la República Ya han tenido La oportunidad De tocar En festivales Importantes Que fueron Al Cervo Ya tuvieron La oportunidad De estar ahí Y vinieron También a la Ciudad De México En el mes de agosto Poquito tiempo Que vinieron ahí Compartiendo Con la Nebulosa Nescafesca Que estuvieron En nuestro aniversario Y tocaron En otros ladillos Ahí en el centro De la Ciudad de México ¿Qué otras tocadas Tienen para el cierre De año, Paquito? Pues mira Ahorita Pues vamos a ir A visitarlos otra vez Este fin de semana Ahí vamos a estar En sus tierras De la Ciudad de México En el Festival 5D Ahí vamos a estar Con los mismos canales Con los que también Ya hay muy agradecidos Con ustedes Que nos pudieron Echar la mano O recibirnos Más que nada Con los canales De Madera Santa Libertalia Los del cuarto Y vamos a estar En ese Festival 5D Que es en la explanada De rectoría Ahí en Seú Esto es lo que se viene Ahorita para el 3 Para el 3 de diciembre Después de esto Tenemos Para cerrar el año Más que nada Vamos a ir a A Celaya A Celaya Creo que es el 17 de diciembre El 16 de diciembre Vamos a estar también En un festival Aquí en Querétaro Que es realmente Con un objetivo Muy bueno Y que es algo De lo que También los malas palabras Se preocupan Es en pro de todos Aquellos nenes Aquellos niñas Niñas y niños Que pues nacen Con ciertas capacidades Diferentes a nosotros Y la gente Se está preocupando Por atenderlos mejor ¿No? Sabemos que siempre Está muy limitada Su participación En muchas cosas Igual Sigue habiendo Esta segregación Hacia estas Personitas Y es un festival Que se va a hacer aquí El 16 de diciembre En una biblioteca En la explanada De una biblioteca Que se llama Gómez Morín El 17 Vamos a Celaya Y el 18 Igual Aquí en Querétaro Tenemos Vamos a estar en un festival Que se llama El Migratol Que es en pro De todos los camaradas Que pues vienen Desde el Desde el Países de Sudamérica De Guatemala Los que hacen El trayecto En la famosísima bestia ¿No? Y es un festival Que es dedicado Para ellos Y ahí vamos a estar Presentes No los malas palabras Y hasta ahorita Son las fechas Que tenemos Para ya cerrar Este año Alan Está súper chido Que también la banda Se asume Apoyar estas causas Como es el Bueno Como es tan importante Que son los migrantes ¿No? Y que hagan un festival Supongo que van a estar Recolectando Como En especie O algún Apoyo Les van a tener Que estar dando Sí Bueno Este El El objetivo De este Festival Es precisamente Que Conozca más gente La situación Realmente por la que Está pasando ¿No? Estas Estos camaradas Y claro ¿No? Siempre bienvenido Todo lo que se pueda Traer para Para ellos Ahí va a haber gente Que va a estar Este Podiendo Recopilar Ropa Más que nada Lo que piden Es ropa ¿No? Porque Pasan aquí Un momento Muy muy breve Este Lo que les dan Son tortas Cosas así Pero más que nada Es ropa ¿No? Porque La idea es Juntar Cosas que puedan hacer Para más futuro ¿No? Es más que nada Eso Eso Alan Está súper Súper bien Paco Pues recuerden A la banda Donde puede estar En contacto Con ustedes Sus redes sociales Y donde pueden estar Escuchando más que nada El disco ¿No? La música Que es algo Algo importante También Hay que resaltar Que los malas palabras En su visita Al Distrito Federal A la Ciudad de México Tuvieron una Tuvieron una colaboración Ahí con el Garage Y pueden ver El video en vivo Ahora De esta canción ¿Verdad mi Paco? Así es Y ahí está Ya rolando En el YouTube Este Lo pueden encontrar Como los malas palabras En el Garage Presenta Ahí está Ahí está Ahí está esta rolita Que es una rolita Combativa Y para no bajar Las manos ¿No? Estaría chido Que por ahí Se la La toparan Y como les decía Están Pues nuestras Seis rolas Que tenemos De nuestro Pequeño Epe Para que lo puedan Escuchar Ahí en el SoundCloud Igual nos pueden buscar Como Los malas palabras Y en YouTube Tenemos otras rolitas Por ahí Como la de Buena Suerte También la de El Circo Que es una rolita Te digo Nos gusta cantar Lo que pasa En nuestras vidas ¿No? Y pues en Facebook Ahí hay liga Que pueden encontrar Fácilmente Para poder mandarlos A A nuestros archivos De audio ¿No? Ahí en los malas En Facebook Perdón Nos pueden encontrar Igual como Los malas palabras Alan Hoy está súper chido Paco Pues mucha suerte En esta presentación Que tendrán aquí En la explanada De rectoría Donde estarán Tocando con Con otras bandas Amigas Dentro del Día Internacional del Voluntariado Se abrió una Una fecha Donde van a estar Tocando Pues la mayoría Son bandas De ska Si no sé Que es todo El cartel De bandas De ska Son dos horas De festival Desde las once Hasta las dos De la tarde Donde podrán estar Viendo a bandas Tanto locales Como ustedes Que vienen de A representar Al bajío Mi buen Paco Por ahí vamos a estar Acompañándolos Y Mucho chido La ganta Muchas gracias Por tus Buenas vibras Por sus deseos Y Ya saben No aquí están Las malas palabras Para ustedes Para servirles Y la neta Todo lo que hacemos Es para la banda Todo lo que hacemos Siempre No nos vamos a cansar De decirlo Es para la banda Es para pasarnos Un buen momento Para Para pensar Para reflexionar Para echar desmadre Es para Es completamente Para la banda ¿No Alan? Perfecto mi Pacito Pues muchísimas Gracias por tomarnos La llamada Él es Paquirri Él es vocalista De Los Malas Palabras Una banda Pues bastante interesante Que les invitamos A que estén ahí Siguiendo a través De sus redes sociales Y sobre todo Pues en el SoundCloud Donde pueden escuchar Su música O el video Que tienen ahí Promocional Esperen en el 2017 Las sorpresas Que trae la banda Y el ska El ska caretano Que está pegándole Bastante bien Recordemos que Se hacían festivales Interesantes Aquí en Ciudad Universitaria Donde podías ver Atletas Campesinos Una de las bandas Que pegaban En ese entonces Donde podías Entrar una tocada Con un kilito de arroz Pues vamos a escuchar Un poquito De lo que hacen Los chicos De Los Malas Palabras Está escuchando Skaplay No se despeguen Continuamos Do not Pares No se despeguen No se despeguen Punten de toque Lo que hacen No se despeguen No se despeguen No se despeguen Música 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 Música